El presidente Daniel Ortega aprovechó su más reciente comparecencia pública para acusar a Colombia de generar desestabilización en la región por asuntos vinculados al narcotráfico. Porque lo quieren libre de la presencia de Nicaragua. No quieren que Nicaragua proteja esas aguas, esos mares. Desestabiliza también toda esta región. ¿Por qué? Porque el tránsito de la droga también va por estos territorios. Y va descomponiendo y va alimentando la criminalidad. Aquí en Nicaragua, gracias a Dios, tenemos un pueblo, tenemos un ejército, tenemos una policía que han sabido y saben resguardar la soberanía de la patria. El mandatario también señaló a Estados Unidos y a países europeos de ser presuntos cómplices de esta actividad ilícita. Y quieren tener la ruta libre para seguir trasegando la droga. Que la llevan a Europa y la llevan a los Estados Unidos. Quieren vía libre. No existe una sola campaña de los países que están siendo afectados, donde la juventud está siendo dañada, destruida, para cerrar filas y decirle a Colombia, esto se acabó. No, lo que hay es complicidad, tolerancia. Y se convierten, por lo tanto, en cómplices. En cómplices de los delitos que comete el Estado colombiano en contra de los pueblos. Marcos Medina, Noticias 12.